Durante la tarde del domingo se registró una balacera, en una cancha de fútbol en el municipio de Uriangato, Guanajuato, que dejó como saldo a cuatro personas muertas y una herida. Los hechos se registraron tras una presunta discusión, entre quienes habían disputado un partido de fútbol, de acuerdo con los medios locales. La cancha estaba clausurada, sin embargo los agresores y las víctimas hicieron uso de las instalaciones, donde después se pusieron a beber alcohol, luego de jugar. En cuanto se desató la balacera, se realizaron diversas llamadas al número de emergencia 911, por lo que se desplegó un operativo de seguridad. Al sitio acudieron elementos policíacos y paramédicos quienes encontraron a cuatro personas muertas, una herida y otra más con crisis nerviosa. Los medios locales indicaron que no hubo personas detenidas.